Mi nombre es Sergio Jaramillo, nosotros vendemos casas en el South West de la Florida. El South West de la Florida está formado por ocho ciudades que cobran Formaller, Lijayacres, Bonita Spring, Punta Gorda, Naples, North Formaller, Formaller Beach. Esta zona tiene más o menos un millón de habitantes, tiene aeropuerto internacional, tiene la 75, tiene por ahí unos 300 hoteles, tiene 30 Walmart, tiene Die Fondue, o sea, esta es la tercera zona de más desarrollo de la Florida, pero qué ventaja tiene, que es de las más baratas, qué ventaja tiene, de las más seguras, qué ventaja tiene, los tasas son muy bajitos, qué ventaja tiene, aquí no hay congestión, hay trancaderos, aquí no hay los carros que se quedan parados, o sea, aquí se transporta a cualquier lugar, cualquier lugar, porque hay muy buenas vías, muy buena semaforización. Bueno, esto es de la, esta es la segunda zona más segura de Estados Unidos, de 200.000 habitantes hacia arriba, lo digo el FBI el año pasado. Aquí se consiguen casas muy buenas, bonitas y baratas. Este es un aeropuerto pequeño para avioncitos, que tiene la ciudad de Quilcora, un aeropuerto chiquito para los avioncitos, aquí se pueden venir a volar aviones, aquí es un propio aeropuerto para los aviones, pequeños de aeromodelismo, de los drones, los aviones. Por eso es muy importante, si usted quiere comprar una casa, primero conseguir el préstamo, es lo primero que hay que hacer, conseguir el préstamo, conseguir el dinero, conseguir los dólares. Antes de comprar una casa, antes de comprar un apartamento, antes de comprar un terreno, hay que buscar el dinero. Primero buscar el dinero y después buscar la casa, no al revés. Todo el mundo quiere buscar casas sin dinero. No se puede en este momento, porque las casas se venden como la carne. O sea, usted va a ver una casa, y dice, esta casa me gusta, y vuelve a los ocho días, ya está vendida. No era como primero que las casas se pasaban años para venderse, en este momento se venden días, en horas, en minutos. Por eso es que conseguía el préstamo, con el préstamo, a buscar la casa, le gusta la casa, es la oferta ahí mismo. No le da tiempo para hacer nada más. Las casas están subiendo, han cambiado de valor, están subiendo mucho, han subido mucho. Creo que el año pasado subieron un 20, un 25%. Este año va también para el mismo ritmo, que es una ganancia muy buena. Si usted quiere rentar o comprar, en este momento es mejor comprar, porque una casa de un morgue, una casa de 150, el morgue queda por ahí en 900, en 800. Y esa misma casa rentada vale en 500. Y la ventaja es que el morgue es para 30 años fijo, en cambio la renta no, la renta todos los años la va cambiando. Entre 30 años, el morgue de una casa que usted paga 800, está por ahí en 10.000 la renta. Fuera de eso en su casa, fuera de la casa se está valorizando, fuera de eso paga menos impuestos, fuera de eso usted le puede hacer muchas reformas a su casa. Por eso es mejor comprar que rentar, en este momento. Casi que es el doble, usted paga el doble por una renta que por una compra. Haga de fuerza, hay que conseguir varias informaciones suyas. La gente quiere que le preste 100.000, 200.000 pesos, pero quiere estar sentado en la bañera, sin hacer nada. Y así no es. Hay que hacer un ejercicio, conseguir toda la información, conseguir los papeles y mandárselo al banco. Y con toda esa información nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo para comprar su primera casa, su segunda casa. También tenemos prestamistas privados que le prestan con el 40%, el 30%, el 40%. Con usted el 30%, nosotros le prestamos el 60% o el 70% el valor de la casa. La única condición para este tipo de préstamo, con un préstamista privado, es que usted tenga el 30%, no hay más condiciones. Puede haber tenido Chorcel, puede haber un World Closer, no ser ciudadano, ser de la China, Alemania. Ha perdido 50 casas, no importa. La única condición es tener el 30% el valor de la casa. No hay más condiciones. Y también con un banco, usted la puede comprar con una FHA con un 3.5%. Perdón, más los gastos de cierre, que eso le da para un 7%. Es una casa de 100.000, puede comprar con 7.000 dólares. Una casa de 150, la puede pagar con 12.000 dólares. Estamos incluyendo gastos de cierre, estamos incluyendo... Estos precios pueden variar. Oiga, que usted dijo 12.000 y me costó 13.000. Oiga, usted dijo 12.000 y me costó 9.000. Esto es un valor aproximado. Para que después no me llamen y me digan, oiga, usted dijo tal cosa, esto es nada de fijo. Yo ayer compré la gasolina a 2.30, hoy estaba a 2.40. Yo no me puedo decir, oiga, usted me dijo, ayer estaba a 2.30, ¿por qué a 2.40? Bueno, entonces no la compré. Y mañana la voy a comprar y vale 2.50 la gasolina. La misma gasolina que ayer valía 2.30, hoy vale 2.40. Así están las casas, las casas están todos los días subiendo, o sea, no hay nada fijo. En este momento no existe nada en el mundo fijo. Que se va a caer por un precio de 10 años, 15 años. Yo llevo 10 años trayendo videos y la gente a veces ve videos de hace 8 años, 9 años. Mire, usted tiene una casa en tal precio. Fíjese, siempre que vea un video, fíjese en la fecha del video. Es muy importante que la persona vea la fecha del video. Porque una casa que valía 60, 70, 80 mil dólares hace 10 años, no vale el mismo precio de obra. Y ya está vendida también hace mucho tiempo. Por eso si usted quiere casas, yo le suministro casas hoy, las casas que vendan hoy y las casas que vendan mañana. Son las casas que trabajamos. Nosotros no podemos trabajar con casas de 9 años, 8 años. Por eso a veces en internet hay casas muy baratas. Pero son casas de 8 años, 10 años, 9 años, 12 años. Todo lo que usted pone en internet se queda en internet por 50 mil millones de años. Nada se borra de internet. Entonces la gente cree que internet es como un periódico que al otro día ya la noticia desaparece. No, se quedan ahí. No desaparece. Porque una noticia la coge una persona, después la coge otra, después la coge un millón de personas. O sea que usted no puede llamar a un millón de personas y decirle, borre, borre eso. No puede. O sea, lo que usted ponga en internet se queda toda la vida en internet. No hay forma de borrarlo. Estas casas, nosotros vendemos una, la casa típica de nosotros, vale de 120 a 150 mil dólares. Es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1400 a 1500 pies cuadrados, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. Viene en un cuarto de acre, un cuarto de acre son 10 mil pies cuadrados o mil metros cuadrados. En todas estas casas se tiene para hacer una piscina. Todas las casas se puede cerrar, todas las casas son independientes. Usted no tiene pared con pared, usted no tiene ningún tipo de vecino. Usted en la parte de atrás puede sembrar árboles, puede hacer una piscina, puede hacer muchas cosas. Todas estas casas están a 15 minutos de un aeropuerto internacional, están a 30 minutos del mar, están a 25 minutos de la I-75, están a dos horas de Miami, están a dos horas y media de Tampa, bueno a dos horas de Tampa, a dos horas y media de Orlando, están a hora y media de West Palm Beach. O sea, está cerca todo, cerca los parques, cerca Miami, estamos en la mitad entre los parques y Miami. Por eso si usted quiere ir para los parques, está a hora y media, si usted quiere ir a Miami, está a dos horas. O sea, estamos cerca todo, por eso es un buen sitio. Otra ventaja tiene que los tazos son muy baratos. Aquí una casa que en Miami los tazos paga 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil dólares al año, aquí paga 1.200 al año. La misma casa. Aquí se recoge tres veces la basura, aquí todo está incluido ya, en esos tazos está incluido todo. Usted no tiene que pagar absolutamente nada más. Aquí hay Walmart, en esta zona hay como 15 Walmart. Perdón. Nosotros llevamos 10 años vendiendo casas. Yo soy ingeniero y he trabajado toda la vida en ventas. Trabajé en Colombia en ventas, en una de las empresas más grandes de Colombia. Y llevo 10 años trabajando como raíz de este aquí en el Sabuel de la Florida. Yo hablo su mismo idioma. Yo le explico todo lo que tenga que hacer. Yo le ayudo en la venta, en la compra, en el cierre, en el paso, en lo que necesiten, en las escuelas, en el traspaso, en el traslado de todas las cosas para su casa. En buscar escuelas, en buscar hospitales, en buscar todo lo que usted necesita. Para que no se vare aquí, para que cuando usted venga aquí, a quien córra, es como si hubiera su familia. Este es el Sabuel de la Florida, está más o menos un 60% americano, puede un 40% hispano, puede un 40% hispano, puede un 40% hispano, está creciendo. O sea, dentro de poquito vamos a llegar a 50% a 50%. 50% hispanos, 50% americanos. Así de 10 años estamos como el 20%, y ha ido aumentando, ha ido subiendo. Aquí hay mucho trabajo, aquí están pensando mucho trabajo en construcción. Aquí hay trabajo para todo el mundo. Tiene otra ventaja, aquí pagan mucho más plata que en Miami. Trabajado que en Miami vale 8 o 9 dólares la hora, aquí lo pagan en 15 y 16 pesos la hora. Porque aquí hay menos competencia. Aquí usted pone un aviso que necesita un electricista y no viene nadie. Usted dice que necesita un electricista y le paga 15 pesos la hora y no viene nadie. Usted pone un mismo aviso en Miami, dice que le paga 8 pesos la hora y le aparecen 500 personas. ¿Dónde hay más trabajo? Allá que aparecen 500 por 8 pesos la hora o aquí que no aparece nadie por 15 pesos la hora. Entonces, por ser más pequeña, hay menos gente especializada para cualquier trabajo. Y la gente tiene mucho trabajo y la gente se pincha, no viene, tiene mucho trabajo. En cambio en Miami están parados en una esquina a ver quién les da trabajo. Esta es la ciudad del futuro, esta es la ciudad de su familia, esta es la ciudad de sus hijos. Llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Muchas gracias. 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 Gracias.